Bueno, lo dejo así como está y seguimos, no sé. Claro, seguí. O sea, esto es por todo lo que tiene la persona, digamos. Bueno, vamos a ver. Esto es lo de la caja otorgante, como me decías y todo eso. Claro, exacto. Claro, pero es el del derecho, por eso. ¿Ves que se queda ahí? No, se dice aguarda un instante. No se quedó, ahí avanzó. ¿Ves que no dice más aguarda un instante? Ahora se te abrió esta solapa arriba que dice el AI 24 a los 41. Ustedes son muy, muy ganciosos. Hay que esperar un poquito. Porque bueno, si ves, se quedó ahí, me decís vos. Hay que darle tiempo, claro. Claro, y está calculando. No me dice si es regular con derecho. Obvio que es regular. Pero bueno, antes te hacía el detalle. Después te vas acá, al AI 24 a los 41. ¿Ves? Acá arriba. Sí. Tenés cómputo al C. ¿Ves? Acá tenés el de afiliado regular que te dice. Claro, claro. Todo esto te faltó ir. ¿Ves? Todo eso me faltó. No lo vi. Nunca lo vi. Meses con aporte. Ahí te lo va a contar. ¿Ves que dice? Este es regular porque ves que ahí te los contó. Tiene 36. ¿Ves? Sigue el retiro de pensión. Vas acá. Acá igual te lo dijo ya el sistema. Te dice, es afiliado regular por el decreto 460, vista acá abajo a la izquierda. Después sigue el retiro de pensión. A ver, espera. Y ahí ya termina, entonces. ¿Qué es afiliado regular? Esto, tengo que ahí cliquear algo, que vea unas casillitas como para cliquear. Claro, yo cliqueé. No. Acá te cliquea cuando tenés autónomos. Pero con esto es todo dependiente, lo que habías cargado. Ya ves que dice total 1 acá. Si fuera autónomo, ves que autónomo te hubiera aparecido acá un 1 y acá no. Eso es para cliquearlo, si tiene autónomo. Si lo pagó dentro del mes. Ah, eso es para ver si lo pagó dentro del mes lo marco y si no lo pagó dentro del mes queda así. Cada vez que te pregunta, pagó en fecha, te dice acá, arriba. Eso es para autónomo. Cuando es autónomo. Acá no tenés que poner nada porque es todo dependiente. Y eso mismo me lo haría, por ejemplo, en una directa. Que sea autónomo. Cuando vos quieras hacer, sí, si tiene autónomo, sí vas a tener que cliquear. Por eso acá abajo te lo indica el programa. Acá tenés que leer que dice, para computar los meses autónomos, cargar la fecha de pago o dar clic en la última columna. Claro. Donde aparece el checkbook en cada mes si lo pagó dentro del mes del vencimiento. En total tiene que aparecer el número 1. Si lo pagó dentro del mes lo dejo sin cliquear. Tenés que cliquear sí o sí si es autónomo. Ah, bien. Y si lo pagó dentro del mes lo cliqueás. Si no lo dejás sin cliquear y no se va a contar ese mes cuando es autónomo. Acá el programa te lo cuenta directamente cuando es todo dependiente porque no hay que clicar nada. ¿Estamos? Sí, en este caso es todo dependiente. Exactamente. Por eso yo no cliqueé nada, conté y me dio ya la regularidad. Entonces no hace falta cliquearlo de autónomo porque ya tengo la regularidad. Y esta sería la última pantalla con lo cual ahí tengo que... Claro. Tenés que ir afiliado regular. Esto es lo que me faltó. Claro, pero vos no le diste tiempo que se abran las pantallas. Ah, por eso. Está bien. Bueno, Carlos. Cualquier cosa hablamos. Dale, gracias. Chau, hasta luego.